Luz de luna, luz de luna, brindame tu claridad Que no me pierda en la noche, que no extraví el andar Que tu tenue luz me guíe de esta densa oscuridad El camino se hace largo, mi luna, y aún hay tanto por andar Dile a mi amado que esperes, que en mi alma siempre estás Dile a mi amado, mi luna, que ya te bebes del mar Que los campos reverdecen, que en sus pieles de morir Dile a mi amado que esperes, las gardenias en abril Las gardenias en abril Luz de luna, luz de luna, brindame tu claridad Mira que mi bien me espera, en la vera frente al mar Luz de luna, luz de luna, brindame tu claridad Música 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 Luz de luna, luz de luna, brindame tu claridad Música Que no me pierda en la noche, que en nuestra vida en andar Que tu tenue luz me guíe de esta densa oscuridad El camino se hace largo, mi luna, y aún hay tanto por andar Dile a mi amado que esperes, que en mi alma siempre estás Dile a mi amado, mi luna, que ya te bebes del mar Que en los campos me verdecen, que en su piel de morir Dile a mi amado que esperes, las gardenias en abril Luz de luna, luz de luna, luz de luna, brindame tu claridad Mira que mi bien me espera, en la vera frente al mar No, 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 no. Gracias por ver el video.